Durante la presentación de un proyecto de electrificación rural en la capital de Caquetá, el presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que las FARC devuelvan a todos los menores reclutados. Asimismo afirmó que valora el anuncio de no reclutar menores de 17 años, pero hay que acelerar el fin del conflicto. Y hoy han dado un paso también en la dirección correcta. Bueno, hoy las FARC de manera unilateral han anunciado no reclutar niños menores de 17 años. Es un paso, repito, que valoramos en la dirección correcta. Pero no es suficiente, sobre todo cuando se trata de los niños. Primero, no entiendo por qué 17 años. La norma establecida son los 18. Pero tampoco entiendo que se queden en la mitad del camino. Durante su visita a esta ciudad, el presidente Santos rindió un sentido homenaje a los cuatro menores de edad asesinados recientemente en Florencia, Caquetá, y expresó su solidaridad con el pueblo caqueteño por el crimen que calificó de macabro. Y he venido aquí a Florencia, al Caquetá, a expresar nuestra solidaridad con ustedes, con los caqueteños, a nombre de todo Colombia. Decirles que los acompañamos de todo corazón, porque vimos, sentimos el dolor de ustedes también en esa marcha que hicieron. Igualmente, en Florencia, el gobierno está cumpliendo la promesa de entregar viviendas gratis con conexión a Internet para cambiarle la vida a los colombianos. Así lo manifestó el mandatario durante la entrega de 120 conexiones de Internet a igual número de viviendas.